El cerro Batoví y su leyenda. Este se encuentra en el departamento de Tacuarembó, al norte de Uruguay. Su nombre proviene de la lengua guaraní, su traducción es seno de mujer. Este cerro es declarado Patrimonio Histórico y Cultural de Tacuarembó y desde 1960 forma parte del escudo del departamento. Está ubicado en el kilómetro 368 de la ruta 5 y forma parte de la cuchilla de los 11 cerros y todos ellos tienen como característica la cima chata. Cuenta con una altura de 230 metros sobre el nivel del mar y hay quienes sugieren o afirman que los cerros chatos no son obra de la naturaleza sino que fue la mano del hombre que les imprimió las cimas perfectamente rectas. La leyenda de los cerros chatos en Uruguay cuenta que en esta región hace más de 48 mil años vivió una civilización muy avanzada llamada los urunagas. La palabra urunagas con el correr de los años derivó en Uruguay. Los urunagas construyeron castillos y monasterios en la cima de los cerros y este pueblo acreedor de grandes conocimientos y poderes emigró por cambios climáticos cerca de 25 mil años a la región del Tíbet y Nazca en Perú. Antes de emigrar cortaron los cerros con escarabajos y taparon las rutas subterráneas que comunicaban con Nazca. Llevaron sus castillos hasta las profundidades del mar quedando como único vestigio de su existencia el corte perfecto de la roca. Consigo se llevaron su sabiduría y tesoros. El resto desapareció.